Bienvenidos, señoras y señores, a un episodio más aquí con su amigo Alex Bautista en el podcast de Cotorreo con Alex, gente. Ya estamos aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho? Ya a mitad de semana, miércoles, gracias a Dios. Ya va muy rápido esto. Y luego, como tuvimos puente el lunes por lo del 20 de noviembre, pues ya, ya estamos cerrando con broche de oro, por así decirlo, noviembre. Porque, es como les estaba diciendo anteriormente, ya estamos en diciembre, ya es navidad, ya, ya, ¿cómo se le llama? Ya se acabó noviembre, ya el 20 de noviembre, ya, X, ya ha pasado olvidado. Es el mismo efecto, creo yo, que pasa con Halloween y Día de Muertos. Pero, la diferencia es de que en Estados Unidos el Halloween está bien arraigado. Y en el centro y sur del país de México está bien arraigado el Día de Muertos, ¿verdad? Acá al norte, pues también, ¿verdad? Pero estamos, pues prácticamente a horas de la frontera, si no es que, pues los que viven ahí luego, luego pasan. Pero, está un poquito más arraigado, o está esa pelea entre Día de Muertos y Halloween, ¿verdad? Pero, es lo que pasa. Llega Halloween, esperas todo el mes, porque es hasta el último día de mes de octubre. Y es Halloween. Y luego, pum, día 1 de noviembre, día 2 de noviembre es Día de Muertos. Es altares, es eventos, es conmemoraciones, ir al panteón, es limpiar tumbas, ir a visitar a tus seres queridos, ¿verdad? Aunque sabemos que es, más que nada, pues algo simbólico, ¿verdad? Porque la persona no es, bueno, digamos, la esencia de la persona no está ahí. Ya solamente quedan los remanentes de su cuerpo, ¿verdad? Si es que todavía están visibles. Porque no sé si han visto ustedes o les ha tocado ver cuando tienen que sacar cuerpos que, dices, tú lo ves tal cual, oye, del día que lo enterraron, pero le da poquito el aire y se van a hacer un chorro, porque, pues, ya su piel ya no es como la de antes, porque además estaba cerrada, estaba en un ambiente, ¿verdad? Pero, bueno, eso ya es ponernos, meternos en algo muy, este, que nada que ver. Pero, bueno, es lo que quería decir, más que nada, que es el efecto que pasa, ¿verdad? Entonces, ya estamos entrando a la, a las últimas semanas de noviembre. Entonces, ya está muy latente lo que es la música navideña, las insinuaciones navideñas, ya están poniendo el pinito, algunas casas ya están decoradas, algunas casas ya tienen el pinito puesto hasta negocios, ya están vendiendo todo para Navidad, las lucecitas, las esferas, los regalos. Entonces, ahorita acabamos de pasar por el buen fin, que es el equivalente al Black Friday de Estados Unidos, ¿verdad? Que también ya está próximo ya de, de, de vivirse el Black Friday, vamos ahora más adelante de eso. Entonces, sí, como les digo, pues, el buen fin, yo, de hecho, fui víctima del buen fin, como pueden ver allá por atrás, miramos a ver si lo puedo enfocar en el teléfono, allá atrás, oh, sí, ese pequeñito, bueno, no tan pequeñito ahora, pero sí, eso me compré en el buen fin, que fue mi, mi PlayStation 5, gracias, por fin, ya lo pude tener después de cuatro años de que salió. Entonces, de hecho, acaba de salir la PlayStation 5 Pro, pero mucha gente está diciendo que no, que nada que ver, y que mejor, ya que tengas una consola de última generación, por así decirlo, me basta. Pero ahorita más adelante vamos a hablar de eso también, así que, vamos a ver la gente, vamos a empezar el episodio porque ya fue mucho bala. Miren, miren, a ver, antes de empezar, porque me quedé a medias con esto que les estaba diciendo, el efecto de 20 de noviembre, ¿verdad? Ya se está acabando, de hecho, yo creo que nomás va a ser mañana y se acabó, o más que nada, ven el, el puro puente y punto, ¿verdad? O sea, porque ya, ya estamos en Navidad, ya estamos en Navidad, ayer andaba en los Estados Unidos y todas las tiendas ya tienen música de Navidad, ya todo está enfocadísimo a la Navidad, o sea, dices, tú sales y está caliente o así, dices, ¡ay, caray, no! Necesito la vibra de diciembre, que de hecho apenas hoy se sintió frío aquí en el estado de Coahuila, estamos a, mi ciudad está cerca de la frontera, pues amanecimos como a 7, 8 grados, por así decirlo, está frío, y, pero para eso de cuatro ciénagas, un poquito más al centro, más al desierto, amaneció a menos 2 grados, así que ya tuvo sus primeras heladas por allá, pero sí, es como les digo. Vamos a, vamos a darle inicio a este episodio, gente, no se me muevan, ahorita regresamos. Y bueno, bueno, pues ya estamos aquí de regreso una vez más, vamos a empezar al inicio a este episodio número 30, ya llegué al episodio 30, qué rápido, o sea, ni uno se da cuenta y ya, de repente, puff, así como también quiero hacer un pequeño agradecimiento a toda la gente que se ha suscrito al canal y al podcast también, muchas gracias, ya somos más de 800 suscriptores y cada día seguimos creciendo, muchas gracias a ustedes que me siguen, que me comentan, que le dan like, que comparten, y más que nada, pues están aquí al pendiente del, de los episodios, de los videos que subo, tanto en YouTube, en TikTok, y pues subo de vez en cuando en Facebook, ¿verdad? Que es la página que les he dicho, Alex Budista, ¿verdad? Es la página oficial que manejo tal cual de este canal, ¿verdad? Y de este podcast, antes se llamaba, esto es un video corto, pero pues ya los videos cortos ya dejaron de existir, más que nada más en TikTok yo creo, pero no, ya, ya, ya se, se avanzó de esa faceta, porque así empezó el canal, este canal así se llamaba, esto es un video corto, y luego avanzó, y pues ahora ya es, iDebutista92 en YouTube, y de Cotorreco en Spotify, gente, pero, ya, al último ya les estaré poniendo las, las redes que manejo, para que sean el pendiente de, de mi canal, y del podcast también, pero bueno, gente, lo que nos atañe, ahora sí ya, el episodio número 30, vamos a hablar, de Gladiador, Gladiador, que película tan más hermosa, en serio, y no quiero sonar como, es que, de esos, eh, mamadores que, no, es que yo la vi, que la vi, no, 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 o sea, yo vengo de, ¿cómo sé, cómo les podría decir? Igual no quiero sonar mamador, no quiero sonar así, pero bueno, vengo de familia que le gusta el cine, y que han tenido hasta cines, entonces, sí, yo creo que está en mi sangre el hecho de ir al cine, de ver películas, de coleccionar películas, me gusta mucho todo lo que es la magia del, ¿cómo se le llama? Pues del cine, de la actuación, de las tomas, de las cámaras, de los efectos, no soy tan así, de que es que, no, 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 simplemente lo disfruto como no tengo ni idea, los soundtrack, o los OST, la música de la película, no las canciones que salen en la película, la música de fondo, la banda sonora, si le quieren llamar también, eso para mí es, es lo bueno, es el alma de la película, ¿verdad? Entonces, hay películas que sí son buenas, y hay películas que no son tan buenas en ese aspecto, entonces, sí, hay que tener en cuenta que, bueno, depende qué tan crítico seas con las películas, pero, pues, ya es muy de cada quien, entonces, cuando hablamos de secuelas, de precuelas, de quintas, décimas, octavas, partes de películas, pues, sí, como que a veces dices, ¿era necesario? Me pasó ese efecto con la película Tornados, que para mí, Tornado 1 es lo mejor, de lo mejor que ha existido en películas de desastres naturales, es enfocada en tornados, en tormentas de esa magnitud, porque, por así decirlo, para mí en lo personal, películas de desastres naturales que son lo mejor de lo mejor, Tornado, El Pico de Dante, Volcano, La Tormenta Perfecta, hay una que se llama Terremoto, es de los 70, si no me equivoco, y la de Terremoto San Andreas, que sí, de repente, está medio jule, pero también muy buena película, y otra que se me está escapando, Dentro del Tornado, sí, pero no, no tanto, porque sí se me hizo muy fumada esa película, pero bueno, de esa categoría, son, para mí, en lo personal, de las mejores películas, todavía, hasta la del Núcleo, no sé si la han visto, la del Núcleo, entra para mí, como una de las películas, de categorías de desastres naturales, muy buenas, la verdad, pero bueno, entonces, lo que les decía, a mí lo que me pasó, con el efecto de, de Tornado, fue que, cuando salió la primera, en 1996, yo fui a verla, y, yo tengo como que, esa memoria, de que fue mi primer, película, en un cine, y que, pues, tenía la noción, de que, dónde estoy, a dónde voy, qué estoy haciendo aquí, me acuerdo muy bien, de entrar a un cine, que estaba en la ciudad, de Eagle Pass, en aquel entonces, en el mall, cuando todavía, tenían y contaban, con un cine, entonces, entramos, y me acuerdo muy bien, ver, pues, así de que, las carteleras, ver maquinitas, porque todavía, utilizaban las maquinitas, ya tipo, el King of Fighters, las pinball, también, ahí usaban mucho las pinball, aquí nunca las vi, este, la, la, la dulcería, el olor a palomitas, la alfombra, ver las puertas grandes, para entrar a las salas, entonces, me acuerdo que mis papás, compraron los boletos, éramos, mis papás, mi hermano, y yo, todavía nacía mi hermana, avanzamos, y entramos a la sala, nos sentamos, se apagaron las luces, empezaron los trailers, y de repente, veo el, el logotipo, de THX, no sé si lo han escuchado, al clásico, así, ¿no? Para mí, ese, cada vez que lo escucho, es como que, wow, esto va a estar bueno, ¿verdad? Porque el sonido, y ver cómo se formaba, se formaba del THX sound, high quality, no sé qué, ¿verdad? Pero, era cuando estaban, los primeros, cines que estaban manejando, ese sonido, que ahorita lo conocemos, como el Dolby Surround, o el sonido, alrededor de ti, ya sea, el 5.1, ¿verdad? Que son las bocinas frontales, un central, el bajo, y las laterales, ¿verdad? Hoy en día, ya manejamos hasta el Atmos, que ese sonido, es un deleite, auditivo, diría visual, pero bueno, visual también, porque existe el Dolby Vision, que yo creo, más adelante estaremos hablando de esos temas, porque sí, me llama mucho la atención, y, y, y eso es lo que a mí me, me encanta todo eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo les digo, entré al cine, y me acuerdo que quedé fascinado, yo era una persona, que de niño le tenía, pavor a los rayos, miedo a las tormentas, era un, cada vez que se nublaba, que caían rayos, o truenos, o relámpagos, que caía granizo, para mí era, no, no, esto, horrible, la pasaba mal, y esa película, así me volteó el chip, de volada, o sea, me nació, y hasta la fecha, todavía tengo un gusto, que no tiene una idea, una pasión, gente que me conoce, hasta me dicen, el chico tormenta, porque, siempre que hay una tormenta, en el pueblo, me mandan mensajes, cómo va a estar, qué tan fuerte está, y le digo, mira, yo soy un, de puro conocimiento empírico, pero yo siempre me baso en, en, cómo se le llama, en pronósticos de gente profesional, ¿verdad? Porque, pues, no es mi profesión, pero a mí me gusta, y yo le entiendo, y he aprendido con el tiempo algunas cosas, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, como les decía, la película, me causó un impacto, que yo dije, wow, excelente, pasa el tiempo, ¿verdad? Y hace como, ¿qué serán? Tres, o, dos años, se anuncia, de parte de Warner Brothers, que iban a sacar, esta secuela, tal cual, que, en sí, no es una secuela, o es una secuela, muy a su estilo, normalmente, dices, tú conoces una secuela, pues, es una continuación, o es una manera, de cómo, querer hacer como un reboot, porque un reboot, a una secuela, es una cosa muy diferente, un reboot, es cuando una idea original, la hacen otra vez, pero con, cositas diferentes, cambian personajes, cambian nombres, cambian ocasiones, y ya, ¿verdad? Y un, y un, este, una secuela, ya es básicamente, ¿en qué se quedó la primera? Continuamos, con una historia nueva, pero, al, arraigada, o ligada, a la primera parte, ¿verdad? Entonces, cuando anunciaron esta película, yo dije, ay, no, no la rieguen, porque, para mí, tiene un gran, este, lugar en mi corazón, y en mi mente, esa película, que, odiaría mucho, que la regaran, y, bueno, en parte, ciertas cosas, si se sienten, como de que, esto, no, esto, pero bueno, es la visión del director, no podemos, tampoco, estar ahí, ¿se acuerdan cuando pasó, lo del caso de Sonic, que, la gente, mandó, hasta yo creo, demandas, yo creo que, no, no puede ser así Sonic, Sonic no es así, y, y hicieron que la producción, se atrasara, para rediseñar, y volver a hacer, toda la película, porque el público, amenazó con que, no la vamos a ir a ver, si continúes con ese proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí en Tornado, o Tornados, yo creo que, el, el efecto, no fue tanto así, porque, dentro de lo que cabe, creo que es un, un grupo de, culto, o de fans, de la película, que es, es muy fiel, o sea, es, es muy de que, les gusta dar la oportunidad, porque, está muy bien hecha la película, dentro del cast, de las, este, situaciones que manejan, el, el lingo, las claves, los nombres, los, los tornados, los, la secuencia, la música, la primera parte de la entrega, está un poco combinada, con música, rock, heavy metal, o sea, Van Halen, todo eso, era un poquito de country, y aquí es todo lo contrario, aquí es una película, totalmente de música country, en la banda sonora, ahí sí, yo creo que me quedó de ver, a mí en lo personal, siento yo que le faltó, un poquito de, de punch, verdad, porque la primera, la banda sonora es, te da un miedo, no más de ver, cuando van al tornado, y aquí, más que miedos, como que, lo hacen ver interesante, pero, a mí en lo personal, siento que le faltó, pero bueno, eso es lo que yo les digo, el miedo que existe, y a veces, las situaciones que llegan a pasar, cuando anuncian una segunda parte, o una película inspirada, en esta primera parte, o primera entrega, entonces, en gladiador, creo yo, que pasó eso, cuando salió gladiador 1, o gladiador tal cual, con Russell Crowe, allá por el año 2000, hace 24 años, de esa película, fue un, wow, era, era ver una película, de proporciones, wow, o sea, las batallas, los escenarios, los vestuarios, la actuación, de Joaquín Phoenix, un joven Joaquín Phoenix, y un Russell Crowe, también, que si es tú, no manches, o sea, era el villano, y el héroe, o sea, era, wow, la música, la dirección, de Bradley Scott, la música, de John Williams, si no me equivoco, este, tremendísima, la verdad, chulada de película, este, entonces, cuando anunciaron, que iban a sacar, el hallador 2, pues mucha gente, de que no, hombre, ya la van a regar, no necesita, una secuela, máximo, ya está muerto, para que una secuela, pero, yo me acuerdo, cuando vi la primera, y de hecho, pues la he visto varias veces, la veo de vez en cuando, porque muy buena película, 4K, está tremendísima, muy buena, te los recomiendo, este, había este rol, este juego, entre Lucila, y, máximo, que como que sea, Lucila le tira mucho a los perros, o sea, como que, qué pedo, pero también, no me acuerdo el personaje, el nombre del personaje, que hacía con Infinix, pero pues, digamos, el hermano de él, de ella, también como que, había un juego ahí perverso, ¿no? entonces, Lucila tenía un hijo, que era, este, ay, ¿cómo se llamaba el hijo? Dar, no, Darío, Marcar, Lucio, Lucio, este, y, y decía yo, qué curioso, o sea, como que, vemos a la mamá, pero de dónde está el papá, y dije, bueno, no pasa nada, entonces, había como que esta situación, como que sí, como que no, como que, pero Máximo ya estaba casado, tenía hijos y esposa, es como que, pero bueno, cuando, se pueden ver si no lo han visto, cuando Máximo muere, en el coliseo, le dice a Lucila, Lucio está a salvo, y es como que, ¿por qué le dijiste eso? o sea, ¿cuál es la situación? ¿por qué, por qué le dices algo así, si no es tu hijo? Pero bueno, diría, bueno, su amiga, su conocida, pues, ya hizo lo que tenía que hacer, entonces, ahora, que ya tenemos, la segunda entrega, de la película, y de aquí, quiero decirles un énfasis, voy a decir spoilers, por favor, si no la han visto, avancen un ratito, o, avancenla así rápido, porque no, no tengo ahorita, no tengo cronometrado, cuánto voy a hablar de esta película, pero, ¿qué les gusta? 5, 10 minutos, no lo sé, si no, este, pero sí, avancenla todo lo que puedan, porque, es más, miren, todo el rato que voy a hablar de esta película, voy a dejar aquí la, la imagen de la, de la puerta de la película, para que tenga una referencia, pero bueno, ahora sí, ya habéis dicho esto, habéis dicho dicho, se escuchó bien más de eso, habiendo dicho esto, vamos a continuar, llevar la película, con spoilers, voy a poner aquí, un anote, spoilers, porque van spoilers, bueno, de hecho, ya dije varios, pero, no tal cual, como quería decirlos, pero bueno, spoilers, entienden, atentos, aquí la película, bueno, Gladiador 2, Gladiador 2, continúa la historia, nos sitúan, en, en un pueblo, de África, creo, este, no puse mucha atención ahí, pero creo que sí, y, porque, neto estaba asombrado, de la, de la escena, la verdad, wow, muy bien, entonces, tenemos este personaje, que, dices tú, como que, Jano, se llama Jano, como que, si decías tú, algo, como que, se parece a Máximo, pero, al mismo tiempo, dices tú, no, porque, pues no se le ve, que sea así, como te diré, Gladiador, o que, esté en la misma situación, o sea, uno siempre espera, como que, va a continuar luego, 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 cuando se quedó la primera, era como, otras películas, que podríamos decir, Crepúsculo, que nada que ver, me fui bien lejos, con Crepúsculo, de Gladiador, pero bueno, a lo que me refiero, es eso, o sea, de que, en Crepúsculo, se acaba la primera parte, la segunda empieza, muy ligada a la primera, y así, tal cual, entonces, en Gladiador 2, empezamos en un pueblo, el cual está siendo tocado, por Roma, que es por el personaje, de Pedro Pascal, que también, este hombre, wow, o sea, neta, si se pasó, de, lanza, dije, espero Pascal, este vato, ya anda, a ver, tú estás creando aquí, ya anda en las grandes ligas, este hombre, y, y qué, qué personaje, qué, qué papel, en serio, porque, sí, sí, creo yo, que, más que nada, el cast, de la película, fue el que ayudó, mucho, mucho, entregó demasiado, este, eh, mira, se llamaba Lucilius, el, el, el que hacía, el, por así decir, el gladiador nuevo, de esta película, que es, interpretado por Paul Mezcal, y, luego, teníamos, este, a, ay, cómo se llamaba este hombre, a ver, es que, digo, sí, van a decir, pues no, que la habías visto, güey, sí, sí la vi, pero oye, pues también, no manches, o sea, son, son este, nombres, así que, como que, no se te quedan así, luego, luego, pero, mira, era Marcus, Acua, a, general, Marcus, Acuacius, Marcus, vamos a decirle Marcus, que es Pedro Pascal, y, tenemos, a, Marquinhos, que es Denzel Washington, o sea, con esos tres, ya, con esos tres, ya tienes una película, tremendísima, pero bueno, entonces, empezamos en esta situación, en la cual hay una guerra, hay una pelea, y, el personaje de, de Paul Mezcal, wow, o sea, que entrega, que, que, cómo se llama, como que dices tú, este güey sí, trae todo al, poder de, de, guerrero, ¿verdad? Entonces, avanza la historia, obvio, Roma llega, y hace su esmadre, como todos conocemos, Roma en aquel entonces, era, el ejército del mundo, ¿verdad? No había quien le hiciera frente, a, a la Roma, de ese entonces, y, son atrapados, ¿verdad? los venden, tal cual como, como un, este, como un prisionero, y lo compra, a, Denzel Washington, ¿verdad? Entonces, Denzel Washington, tenía como que su, su grupito de gladiadores, que luchaban para él, hacían ganar dinero, y pues tal cual, ¿verdad? Entonces, se llega a toda esta idea, que llegan a Roma, ¿verdad? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver aquí, eh, Pedro Pascal? Bueno, Pedro Pascal, como es un general, de, de la, de una legión de Roma, al momento que llega a esta isla, y ataca, mata, a la esposa de, de, ¿cómo se le llama? De Lucio, digamos de Lucio, porque sí está cual Lucio, ¿verdad? Lucio es este, es Paul, Paul Mezcal, ¿verdad? Que no lo conocía el actor, de hecho, actúa muy bien. Entonces, ya más adelante, este vato dice esto, mira, yo peleo para ti, que es Denzel Washington, dice, pero si tú me das la oportunidad, de matar a este canijo, por, a, a Pedro Pascal, porque él mató a mi esposa, y quiero venganza, ¿verdad? Entonces, la trama, el cómo Denzel Washington, genera, esta confianza, y le da sus ánimos a este güey, de que tienes que pelear, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, wow, o sea, la, la manera en la que actuó, desarrolló su personaje, Denzel Washington, es una cátedra, es una cátedra de villano, a más no poder, y más para aquellos entonces, era que había, era mucho de que me traicionó, de que me dijo, de que me envolvió, bla, 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 entonces, sí, sí, es, es una película que está muy buena, la verdad, me sorprendió demasiado, cómo mezclaron muy bien, porque, llegar a, a la, a Roma, al ver el, el Coliseo, las peleas, el que lo hayan llenado de agua, no, no, la verdad, no tengo, el dato, cierto, o certero, de que haya sido tal cual, porque miren, si van a ver esta película, con un ojo, este, pues sí, de que, es que tiene que ser históricamente correcta, no les va a gustar, pero si van a ver una película, cual van a ver peleas, guerras, tremendísimas armas, sangre, el poder, y gloria de Roma, se las recomiendo, mucho, mucho, y de preferencia en el cine, porque, pantallota, y en algunos hasta IMAX, entonces, muy buena película, les digo, llegan a Roma, y se hace todo este rollo, de que, pues empezamos a ver a Lucila, que Lucila, pues es la primera actriz, que sale en Gladiador, que era la que, digo, les tiraba al perro a Máximo, Lucila tenía un hijo, que se llamaba Lucio, ¿verdad? Pero, pues dices tú, cuando se murió Máximo, pues ahí quedó la historia, y se acaba tal cual, ¿verdad? Máximo por fin muere, descansa y va al, va al jala, por así decirlo, o al cielo, ¿verdad? Y, ve a su hijo y a su esposa, ¿verdad? Y punto, ahí queda, entonces aquí como que, hay esa conexión, de repente ahí, como que algo pasa, algo está entramando, Lucila con su esposo, que es el general, Pedro Pascal, está entramando también un plan, para derrocar, a los, Césars, por así decirlo, o a los emperadores, desde entonces, que son dos gemelos, que la verdad, Joseph Quinn, y Fred Herkinder, que es el emperador Guetta, y el emperador Carcala, o sea, la verdad, esos vatos, nomás de verlos, con un ratito que los vea, te caen mal esos cabrones, pero, muy buena actuación, que hacen la verdad, entonces, eh, se da en color, eh, Lucila, al momento de ir a ver al, al coliseo, que esa persona tenía, ese algo, ¿verdad? que llamaba la atención, que, como que atraía, recuerdos, demás, ¿verdad? Y más que nada, porque recita un poema, y como que, oye, pues a los gladiadores, como que eso no les va, ¿no? que tengan cultura, que sepan de poesía, ¿verdad? Entonces, al ir a su casa, ve que ese poema está escrito en la pared, y se acuerda, y ahí es donde te meten la escena, en la cual Lucila, hace que se vaya a Lucio, que lo escondan, porque sabían que lo iban a matar, porque era como el heredero, de, del trono de Roma, ¿verdad? Porque, pues la primera parte muere Joaquin Phoenix, ¿verdad? Entonces, sí, es este, ahí es donde se hace la conexión, y yo dije, sabía, yo sabía, que la película iba a tratar, en la cual, el actor principal, iba a ser hijo de Máximo, y, iba a continuar su legado, porque tal cual, no, no, o sea, hasta, hasta no me dan ganas, de contarles lo demás, porque sí, está muy buena la película, no más, hasta ahí, yo creo que ya les spoileé, o ya les, sí, ya les dije, media película tal cual, pero al final, las luchas, lo que pasa después, en el coliseo, es digno de verse, es digno de verse, y de apreciarse, así que, por favor, vayan a ver Gladiador 2, se las recomiendo, como no tienen una idea, muy buena película, y como les digo, rompió, a mí en lo personal, ese estigma, de que, nada, las segundas partes, nomás, no, no pueden hacer lo suyo, o de cierta manera, como que no, la van a regar, o sea, porque siempre, siempre pasa, no, de que como que en la segunda parte, no le echan ganas, en algo la riegan, de cierta manera, pierden como que, el, el hilo, verdad, o de cierta manera, en la primera parte, era un director, en la segunda parte, ya no fue el mismo director, y la, creo que eso pasó, en Harry Potter, en Harry Potter, pues tiene, diferentes directores, de todas las partes, que hicieron de Harry Potter, y quieras o no, si se nota mucho, si se nota mucho, en el aspecto, de que, este director, hace esto, este director hizo otro, se ve la diferencia, cuando lo hizo, Cuarón, a cuando lo hizo, Guillermo del Toro, es como que dices tú, nada, tiene mucho que ver, verdad, pero, si, esta película, si la supieron hacer, si les quedó muy bien, a mí, lo personal no es ustedes, si no vayan a verla, y se van a dar cuenta, entonces, si, si es algo, que vale, la pena, de verse, y de apreciarse, mucho gente, entonces, vayan a verla, y me dicen, que piensan de la película, Gladiador 2, pero bueno, vamos a continuar, con el episodio gente, no se muevan, ahorita regresamos, y bueno gente, ya estamos de regreso, aquí, en el episodio, ya después de, esa, ardua, y como se le llama, confusa, explicación, o espuileada, de la película, Gladiador 2, ay no gente, saben que, yo tengo, una costumbre, desde que, me compré mi, mi Alexa, todas las mañanas, eh, me levanto, y le pregunto, oye Alexa, que pasa un día como hoy, o, dame un dato curioso, para, pues, de vez en cuando, tener algo de que hablar, porque si tú, pues ya nunca sabes, me acuerdo muy bien, una teacher, que tuve, cuando estudiaba, en el tecnológico, de aquí, de la región, me decía, todos los días, agarran el diccionario, lean una palabra, la que quieran, y van a aprender una palabra, todos los días, verdad, y así cada vez, su léxico, su manera de hablar, de expresarse, pues va a crecer, verdad, entonces, yo con Alexa, es lo que tengo, todos los días me levanto, y le digo, Alexa, además de que le digo, Alexa, que tal el clima, o así, le digo, oye Alexa, dime, que pasa un día como hoy, verdad, entonces, ahorita, voy a hacer eso, voy a preguntarle, Alexa, ¿qué pasa un día como hoy? Y espero, a lo mejor, ya sea durante, los miércoles, o los domingos, independientemente, que día sea, de los que grabo, con ustedes, o aquí hago el episodio, vamos a preguntar a Alexa, ¿qué pasa un día como hoy? Y de ahí, pues vamos a hablar, sobre el tema, de qué pasa un día como hoy, así que, espero se escuche, voy a, voy a poner el micrófono este, aquí, a ver si se escucha, Alexa, ¿qué pasa un día como hoy? El 19 de noviembre de 1969, el futbolista de la asociación Pelé, marca su gol número 1.000, Pelé, 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 ¿quién era? Pelé era el morenito, ¿no? Yo soy malísimo para el fútbol, ¿qué les digo del fútbol? Yo soy malísimo para el fútbol, ay no, perdóname gente, pero si yo para el fútbol, no soy muy bueno, que digamos, bueno, para ningún deporte no, pero para el fútbol sí, ahí sí les quedó muy mal, pero Pelé, en el 69, un día como hoy, de 1969, dio su gol número 1.000, o sea, 1.000 goles, ¿te imaginas cuántos goles, a lo largo de, una vida de jugador profesional, cuántos goles puedes tener, en tu carrera, cuánto, cuánto juegan, o sea, porque, he visto a veces, gente que se queja, de que los jugadores, hoy en día, pues, les dan lo mejor, de lo mejor, perdón, no sé, le dan lo mejor, de lo mejor, y aún así, no, o sea, les dan el mejor hotel, les dan el mejor, camión, les dan la mejor ropa, les dan los mejores, este, entrenadores, les dan las mejores instalaciones, y llega la hora de jugar, y no, no más no, nada, yo en lo personal, fútbol, lo que es el fútbol, soccer, nada más en el mundial, lo veo, porque en sí, bueno, de repente, que cuando hay, que el clásico, de Chivas América, o Monterrey Tigres, y nada más, la, la liga, la copa, que Libertadores, o que la copa, o la liga MX, no, la verdad, no, no la veo, yo digo, no sé si había dicho anteriormente yo, pero, yo veo la fórmula 1, la NASCAR, el rally, verdad, los auto alemán, y nada más, pero lo que es el, bueno, el deporte, el automovilismo, ese es el mío, ya luego veremos, a ver si hay algún dato curioso, el automovilismo, pero bueno, fútbol, sí, no más en el mundial, y de hecho, pues en el mundial siempre, pasa lo mismo, mientras no nos llevan a penales, que todavía duele, el decir, no era penal, era contra Holanda, si no me equivoco, o por sus países, bajos, no me acuerdo, pero, ay, si no era penal, y normalmente es lo que pasa, cuando llega el mundial, todo el mundo se cree experto, en el fútbol, y se sabe todo, cuando, muy bien sabías, que en el examen, que te ponían de física, que al mismo, de educación física, todos los años, en la secundaria, siempre ponías lo mismo, y aún no te equivocabas, o reprobabas, pero bueno, cuéntame bien la cancha del boli, que es el boli, bla, bla, ya saben, ¿no? Entonces, fútbol, les digo, no sé si soy malísimo, pero sí, normalmente, ay, exacto, la vez está pegando el sueño, gente, es que ya es tardecido, pero, aquí estamos, aquí estamos, tratando de no quedarnos dormidos, y poder darles un, buen episodio, este, fútbol en el mundial, pues casi siempre llegamos que, a octavos de final, y nos eliminan, que de hecho, este, ahora que fue en, Qatar, yo, hasta compré al manaque, que nunca había, yo no era de comprar al manaque, no lo terminé, el de Panini, no lo terminé, de hecho, me faltaron, pues sí, como no sé, unas, que serían, como unas 50, 60 estampitas, o menos, y, el que sí terminé, fue el digital, ese sí lo terminé, pero, al menos, pude conseguir, que para mí, en lo personal, fueron como que, las mejores estampas, que pude haber conseguido, la de Messi, y la de, ay, como se llama este cabrón, el de Francia, el morenito, se me fue su nombre, pero ese vato, el Mabe, el Mabe, o Mabe, o Mabe, ese vato, eso, como recuerdo que, un chavo de Rosita, me dijo, no mira, yo tengo a Messi, y, te lo cambio, por todas estas, dije, sobres compadre, Messi vale eso, y más wey, pero bueno, y les digo, yo no soy así como que, ay, soy fanático, de Bueso Colorado, pero, pues sabes, no sabes, dices tú, no es lo mismo, tener un Messi, a un portero de Alemania, o si dices, bueno también, pues, pero la gente, para la gente que le gusta el fútbol, le dicen, no wey, que te lo sé, que no sabes lo que estás diciendo, pero bueno, Alemania, de Alemania, sí me acuerdo muy bien, cuando jugó contra Brasil, que le dio una rastrada, en su propio estadio, en Brasil, creo que era el Maracaná, si no me equivoco, al estadio, y les dio una rastrada, que era gol, y gol, y gol, y como que ya, para esta masacre, wey, pero bueno, eso pasó un día, como hay gente, un 19 de noviembre, de 1969, Pelé, hacia su gol, número mil, que loco, no, y fíjense, ahorita como, ahorita como estoy viendo, le digo, así como pueden ver, que traigo, chaquetín, acá está frío gente, no sé para allá, bueno, en el sur del país, siempre está frío, eso sí debo decirlo, ahora que viajé para allá, en Guadalajara, para las, que serían, 7, 8 de la noche, ya está frío, está fresco, amanece fresco, y durante el día, está caliente, y la otra vez, está fresco, allá es opcional, todo el año, puedes tener tu ropa de frío, y de calor, disponible, acá en el norte, es calor, te quemas, en la sombra, y obvio, te pulverizas en el sol, y en el invierno, o te congelas dentro de tu casa, o te haces paleta humana, en la calle, entonces, está muy drástico, pero de hecho, ahorita, ahorita, hasta el momento, yo creo que el día de hoy, si se sintió frío, porque los demás días, había estado fresco, o airoso, o lluvioso, pero hoy se sintió frío, y estamos hablando de temperaturas, de 8 grados, 7 grados, como mínimo, en la madrugada, y para lugares más desérticos, como les decía, en Cuatro Ciénegas, amaneció a menos 2 grados, y ya amaneció helado, o sea, ya amaneció con hielo, en algunos lugares, les digo, eso ya quiere decir que, ya se está llegando el frío, gente, es como tomar un poquito de agua, se me alegó, el de la boca, este, como les decía, ya está llegando el frío, y qué bueno, la verdad, porque ya se afalta, de hecho, hoy todo el día, estuvo soleado, y estuvo caliente, como eso de 30 grados, más o menos, y ahorita, pues ya está más tranquilo, ya se siente más, este, más a gusto, y, este, pues ya, de hecho, mañana, o de hecho, hoy, en la madrugada, va a bajar a 5 grados, a ver si es cierto, pero ya, ya estos días, está empezando a sentir el frío, y ya está llegando, que es lo bueno, ahora sí, pues, este, se la pasa bostezando, más que grabando, pero es que, ya, 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 ya debería estar dormido, pero dije, no, tengo que grabar, tengo que grabar, aún, es el día del, del día del hombre, tengo que grabar, no, no me puedo quedar sin grabarles a ustedes, porque luego me reclaman, no es cierto, no, hasta el momento nadie me ha reclamado, pero pues, también, no quiero flachearlos, este, como les decía, el frío, ahora sí ya, se siente, esa vibra navideña, pero, pero, para mí en lo personal, todavía no, hasta el primero de diciembre, para mí empieza navidad, oficialmente, el primero de diciembre, ya empezamos a usar ropa navideña, ya empezamos a escuchar música navideña, en el trabajo pongo música navideña, en el carro pongo música navideña, ya, ahora sí, además empiezo a contar los días para mi cumpleaños, que igual, casi nunca hago nada, de hecho, tengo años ya, actualmente que no hago nada, simplemente ir a trabajar, regresar a mi casa, entonces jugar videojuegos, y se acabó, ¿verdad? pero bueno, el día de hoy, me enteré, que yo no sabía, que hoy es el día del hombre, ¿cómo la ven? no sabía que los hombres teníamos día, digo, sé que existe el día del albañil, sé que existe el día del cartero, sé que existe el día del bolero, ¿qué otra cosa hay? pero específicamente, es de una labor, ¿verdad? aquí es el día del hombre, ¿verdad? entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué se hace el día del hombre? o sea, el día del hombre, a comparación del día de la mujer, el día de la mujer hay festivales, el día de la mujer hay regalos, llevan flores, llevan rosas, llevan chocolates, llevan serenata, las invitan a cenar, en el trabajo, les hacen un detallito, y, pues el día de la mujer, y el día de la madre, porque el día de la madre es sagrado, o sea, en México, el día de la madre es más, o te ceder, o entonces, les digo, el día del hombre, ¿qué se hace? porque yo no vi nada, en las escuelas, en los trabajos, en algunas partes, fíjate que en Facebook, vi de repente, algunas compañías que, feliz día del hombre, pero, quizás un día de hombre, o sea, normalmente los hombres, y no quiero decir que todos, ¿verdad? pero pues, yo soy hombre, ¿verdad? tal cual, van a decir, pues no, para eso, como les digo, hombres, o sea, ¿qué hacemos los hombres? manejar, pistear, jugar videojuegos, hablar de carros, hablar del fútbol, porque en sí, hablar de nuestras vidas, o, chismear, como dirían las mujeres, no, no, o sea, nuestras pláticas son, yo pienso que a Goku, si le parte la madre a Batman, es como que, van a decir, pues, qué pedo, pero, sí wey, es más, hasta, hay hombres, yo creo que se juntan, para hablar de sus carritos, o de sus colecciones, o del carrito que se encontraron, que lo buscaron toda la vida, y lo encontraron colgado, por, 35 pesos, entonces, eso somos los hombres, hablar, de figuritas coleccionables, como este Batman, que ya lo tengo, todo lleno de tierra, o a ver, quién ama primero, este cubito, ¿verdad? entonces, es eso, el día del hombre, es eso, ser hombre, yo me la pasé trabajando, me la pasé trabajando, haciendo puertas, y arreglando, y componiendo, y, y nada más, llegué a casa, y, aquí estoy, grabando, el día del hombre, no sé si cambie, cuando tienes pareja, o, cuando estés casado, o cuando tienes hijos, ¿verdad? yo no tengo nada de eso, yo no tengo nada de eso, entonces, no sé, a lo mejor, cambia o no cambia, ustedes díganme, pero, hoy es el día del hombre, gente, no sé cuándo empezó, ni quién lo propuso, pero, de seguro no fue una mujer, porque, yo veo que hacen más cosas, el día de las mujeres, o el día de la madre, o, el día de la secretaria, o el día de la enfermera, o el día de la maestra, que el día del hombre, no sé ustedes, ¿verdad? Hablando de otras cosas, ya para no hablar de ese, esos, esos temas, porque igual digo, no, nadie nos toma en cuenta, pobrecito de nosotros, pero bueno, hablando de otras cosas, hombres, amigos, hombres, ¿cómo están? PlayStation 5 Pro, ya está a la venta, ¿y qué es la PlayStation 5 Pro? Bueno, es la consola, que nos prometió, Sony, que iba, a darnos, el 4K, y que hasta el momento, dicen que no, ¿qué pasó ahí Sony? ¿Qué pasó? Miren, yo, no soy, muy, dado a, que cuando compro una consola, es que tiene que darse, tantos flops por segundo, y que tú, y que bla, 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 no, yo compro una consola, para jugar videojuegos, y se acabó, yo sé, que las compañías, o las, o así, te dicen, no, es que este, esta consola, da más reata al mundo, y, con esta, vas a ver en 5D, y luego no, o no cumple, con lo tal cual, yo me dije, ahora que compré la Playstation 5, la Playstation 5, la primera edición, la FAT, un día, le he usado, nada más, por cuestiones laborales, por situaciones, no le puedo usar, no me doy el tiempo, de hecho, ahorita, espero poder, después de grabar esto, jugar un poquito, porque, no tengo el tiempo, hay gente, que tiene todo el día, para poder usarla, o, se dedican realmente, a hacer reviews, a ver, que sí, que no, yo les había dicho, espero poder jugar, usarla, disfrutarla, era sacarle provecho, para decir, ¿sabes qué? me gusta esto, no me gusta el otro, gente me ha estado comentando, que chido, que padre, que buena compra, y la Pro, no le debe nada a esta, que no la pongas en vertical, que porque un líquido, no sé qué, y yo, ¿cómo que tiene un líquido? ¿de qué estás hablando? ¿verdad? porque, pues yo tenía rato, que no, no compré la consolas, pero sí, de cierta manera, aquí, en la Playstation 4 Pro, dicen que, tiene 2 terabytes, de almacenamiento, que igual, siempre sabemos, que no son 2 terabytes, porque, pues el sistema operativo, consume espacio, tenemos, la super resolución, espectral, Playstation, que es la PSSR, que obtiene, una super calidad, de TV, para 4K, rendimiento optimizado, de la consola, trazado, radiado, avanzado, que no sé, qué chingada es eso, los 2 terabytes, de almacenamiento, ¿verdad? juega 60 flips, hasta 120 FPS, con salida 4K, y trazado de rayos, para juegos compatibles, yo no sé, qué es eso, la verdad, pero, es algo chido, entonces, esta consola, ahorita cuesta, 19,300 pesos, yo me compré, la Playstation 5, la FAT, o la primera edición, por menos de 8 mil pesos, en el buen fin, y había muy poquitas, eran 2, nada más, eran 2, nomás, que estaban en existencia, y había un chingo, de Playstation 5 Slim, en digital, o sea, formato que no tenía lector, y con lector, yo me compré, nomás la FAT, porque dije, pues, a esa es la chida, y mucha gente, me ha dicho que sí, y otros que no, pero, pues miren, yo la compré, y con eso estoy contento, a pesar de que no le pude usar, como le quería usar, el tiempo irá, ¿verdad? Pero, 19,300 pesos, por algo que dicen la mayoría, que no, que no está dando, lo que prometen, que, de cierta manera, no es ese, salto, de producto, que dices tú, vale la pena, realmente sí, hay una diferencia, que mal pedo, es un chingo de lana, o sea, y más que nada, para gente, que se dedica a esto, o que le, o que viene, la idea de parecida, es que estoy pagando, tanta lana, para que me entregues, un producto, que a lo mejor, no está terminado, o que de cierta manera, pues le falto, ¿verdad? Pero, pues quién sabe, quién sabe, la verdad, pero pues también, mucha gente va a aprovechar, porque ya se acerca, el Black Friday, como les dije, aquí acabamos de pasar, el buen fin, que es lo mismo, que el Black Friday, ¿verdad? Allá, ya va a empezar, va a ser, que la próxima semana, ¿verdad? Entonces, yo me estaba preguntando, ¿qué es el Black Friday? O sea, yo me acuerdo, de más pequeño, ay, me acabó el agua, yo me acuerdo, de más pequeño, que ir al Black Friday, en Estados Unidos, era, wow, o sea, era, tenías que, hacer, una condición, para correr, para cargar cosas pesadas, hasta, yo creo, pelearte por cosas, porque si, era, un peleadero, por televisiones, por consolas, por juguetes, por electrodomésticos, por ropa, hoy en día, yo creo que, ya está más tranquilo, por lo mismo, de que, pues ya mucha gente, compra en línea, ¿verdad? Y, ¿cómo es esto? Ay, no, qué mal pedo, gente, perdón, perdón, en serio, discúlpenme mucho, pero si, ya me está dando sueño, mucha gente, ya compra en línea, ya, pues Amazon, Mercado Libre, AliExpress, Shane, y todas esas compañías, pues como que ya, esto, ¿para qué voy? Yo sé, que la calidad, pues a veces no es la misma, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver mucho, pero el Black Friday, mira, vamos a buscar, ¿qué es el Black Friday? El Black Friday, también denominado, como el viernes negro, es un día, con rebajas, significativas, y descuentos, por parte de las tiendas, y grandes almacenas, ¿verdad? Este día sirve de inauguración, por la temporada de las compras navideñas, y tienes origen en Estados Unidos, claro que en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Dónde más? Vas a encontrar una exageración de cosas, ¿verdad? Es una tradición americana, cuyo objetivo es la bajada de precios, que lleva a la práctica, los comercios, y se da durante el último viernes del mes, de noviembre, coincidiendo, con este modo, con la inauguración de las compras navideñas. Es como les digo. Ay, no. No, voy a, el próximo voy a mostrar a Sira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, hombre, no, es que sí que, ahora, pues, el chale, el chale, el chale, la chamba, o sea, sí, te, te chinga, pero bueno, vamos a darle. Les decía, ya es básicamente como si, sabes qué, mira, vamos a poner todo, lo nuevo, lo pasado, lo sobreproducido, y pum, que esto sea el detonante para aquí, hasta que se acabe el año, se vendan cosas, ya sea para regalar, para cumpleaños, para lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, sí, yo me acuerdo, era un peleadero, me acuerdo, eh, en la tienda Walmart, existía el plan separado, ¿verdad? Entonces, tú ibas y decías, tú sabes qué, me quiero comprar esta tele, pero, pues, no la puedo comprar, no tengo el dinero ahorita, o no tengo la manera de cómo llevármela, te doy tanto, te la separo, y tal día vengo por allá, ¿ok? Pasaba mucho en diciembre, y me acuerdo que ese entonces, mis papás habían comprado una televisión, chiquita, así como para un cuarto, y la separaron, ok, nos fuimos, pasó el tiempo, se llegó a la fecha para ir a recogerla, porque estaba en la fecha límite, y, y, este, se dio la fecha límite, y llegamos, y había una cola, y había una cantidad de gente, y yo dije, no, 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 esto, nomás no, o sea, era, hagan de cuenta que estaban regalando dinero, entonces, sí me acuerdo que, que llegamos, y era un peleadero, y la gente decía, no sé, una bicicleta para, Pancho Pérez, estoy hasta acá, estoy hasta acá, está para atrás, pásenle a Pancho Pérez, y ahí va la bicha bici, y la agarraban, ok, una licuadora para, doña Pancha, doña, acá estoy atrás, y está, está, te da cuenta como un concierto de rock, o sea, y me acuerdo que esa vez, yo vi la tele, vi que sacaron la caja de la tele, donde, que había comprado mi papá, y dijeron su nombre, y grítale, y en la tele, y está, y vámonos, y órale, córrele, porque, la gente hasta quitaba las cosas del carrito, me acuerdo también, que fuimos a una tienda, que está, bueno, que existía, porque ahorita ya, creo que en Estados Unidos, ya son muy pocos los lugares que, que se puede ver esa tienda, que se llama Toys and Ross, que era, lo mejor, de lo mejor, no sé si se acuerdan la película, de Toy Story 2, cuando van al granero de Al, que es donde están, todos los juguetes, y donde Buzz descubre que, había un shimbo de, de él mismo, pero con un nuevo cinturón, bueno, hagan de cuenta que el Toys and Ross, era la juguetería, por, excelencia, de lo mejor, de lo mejor, ahí te encontrabas, lo que quisieras de juguetes, ¿verdad? Entonces, obvio que Toy Story 2, desató una generación, que queríamos tener, todos los juguetes de Toy Story, y, ahí los puedes encontrar, pero bueno, me acuerdo que esa vez, eh, mi mamá, me compró, un portaaviones, que de hecho, luego, se los enseño, ya está, prácticamente, destruido, pero, en su momento, para mí era, si en aquel entonces, hubiera existido la Playstation 5, y ese portaaviones, yo hubiera agarrado al portaaviones, y lo agarré, la verdad, porque, era lo mejor, era cuando G.I. Joe, gobernaba, este, lo que eran los juegos, para niños, ¿verdad? Entonces, ese portaaviones era de G.I. Joe, y yo me acuerdo que acababa de ver, la película de Top Gun, de aquí soy, dije, de aquí soy, era un portaaviones, no les miento, como este pelo, desde luego, ya habrá un momento, en el cual se los enseñe, y tenía chorros de aviones, y tenía ruido, y avanzaba, y no, 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 una chulada, la verdad, entonces, me acuerdo que mi mamá, lo echó al carrito, yo estaba en el carrito, y, no sé qué sé, escudió mi mamá, y una señora, lo estaba sacando del carrito, y yo le digo, mamá, mamá, y mi mamá voltea, y dice, eh, oiga, eso es mi, ay, perdón, pensé que, pendeja, no se haga pendeja, pero, pasaba, entonces, le digo, el Black Friday, de eso se trata, o sea, hoy en día, quién sabe, pero el Black Friday, es ir, y, hasta pelearte, hacer un desmadre, por conseguir, algo que hiciste tú, realmente lo necesitaba, tal vez no, pero, es el Black Friday, son precios, que es aprovechar, pero, como les digo, a veces pasa, de que tú llegas, y te aparece la tele, que, no sé, tele de 100 pulgadas, cuesta, no sé, ahí dice, mil dólares, ¿verdad? Esto no mames, mil dólares, güey, con madre, güey, y, este, si no te diste cuenta, la tele siempre costó mil dólares, y te le ponen ahí, que está rebajada de tanto, pero no, o sea, siempre costó mil dólares, entonces, todo el año, o antes de que lleguen esas fechas, yo les, siempre les recomiendo, que miren, o chequen los precios, porque, cuando llegan esos días, te lo ponen muy tentador, y no te das cuenta, y lo estás comprando al precio, que siempre fue, ¿verdad? Solamente que te engañan, pensando que estaba más caro, y ahora está rebajado, y, nunca lo estuvo, pero, eso es el viernes negro, eso es el Black Friday, eso es el buen fin, acá en México, pero, pues, cada quien, todos somos libres de comprar, lo que queramos, y caer en los estafas que queramos, pero, ya, veremos a ver, qué pasa ahora, este viernes de los Estados Unidos, acá en México, pues, yo creo que si nos fue bien, pero, de cierta manera, pues, ya, depende en qué ámbito, lo quieras, lo quieras ver, porque, pues, no todo el mundo va a comprar tele, no todo el mundo va a comprar consolas, hay gente que se compra un refri, o, que se compra un, un este, algún electrodoméstico, ¿sí? Ese nos hizo de noche, miren, voy a hacer algo, Alexa, que se haga la luz, ok, eh, que hubo el perro, este, pero bueno gente, ya, ya como pudieron ver, ya me estaban, bueno, de hecho me apagaron las luces, ya, vamos a, terminar con este episodio gente, sí, ya, lamentablemente, ya me voy, ya me voy, porque mañana tengo que, trabajar, y, mañana, espero poder grabar, el desfile 20 de noviembre, aquí en mi ciudad, y, que lo vean, más adelante, aquí en el canal gente, así que ya, ya veremos a ver qué, qué sucede, y digo esto, porque, esto lo estoy grabando un día, antes de subir el video, este, para que, pues, pueda aprovechar el día, para poder andar grabando, este, y, pues, igual ya saben gente, suscríbanse al canal, pero no me voy todavía, no me voy todavía, ahorita, ahorita nos despedimos bien gente, porque así, no, no, no me voy a despedir, después de que despídete bien, carnal, despídete bien, güey, así que, no se me mueven gente, ahorita regresamos, y bueno gente, pues ya, ahora sí, ya nos despedimos, ya nos vamos, ya estuvo bueno, de ver a esta persona, como vos tezán, de estar hablando, es que ya estoy ruco gente, ya estoy ruco, y próximamente voy a estar más ruco, porque ya voy a cumplir, 32 años, aunque no lo crean, esta cara juvenil, que no es cierto, no tengo cara juvenil, ya, ya estoy ruco ya, ya estoy ruco la verdad, ya tengo chaques, ya, cuídense gente, disfruten su juventud, por favor, porque, así como dice la Biblia, juventud, divino tesoro, es cierto, yo no creía eso, y ahora sí, ya, ya lo creo, pero bueno gente, seas joven de alma, que eso es lo importante, entonces, ya nos vamos gente, espero que se le hayan pasado muy bien, espero que les haya gustado este episodio, y ya saben, aquí estamos al pendiente, de sus comentarios, de sus likes, síganme en mi canal, a de voz dice 92, subo video todos los miércoles, y todos los domingos, y entre semana, pues ya saben, subo videos de repente, de reseñas, subo videos de recetas, subo videos de cosas, que graben en la calle, y andan haciendo un ruido, las motos netas, después donde lanzan, luego hablaremos de esas motos, porque la verdad, yo no sé qué les pasa a la gente, piensan que entre más ruido, se ven más guapos, la moto va a correr más, no hace un puro ruido, la verdad, este, pero bueno, ya saben, como les dije ahorita, si hayan en mi canal, a de voz dice 92, mi perfil de Spotify, es de cotorreo con Alex, igual todos los, todos los miércoles y domingos, ahí sí va a haber capítulo, ya les había dicho, que estaba tratando de ver, cómo interna, cómo intercalar, de ya sea hacer puro video, o hacer puro audio, verdad, ya veremos a ver, cómo lo manejo esto, en lo que consigo una, un disco duro, para poder almacenar los videos, porque de repente, se me llena la memoria, y ando batallando, verdad, ando batallando, pero ya, ya estamos en, en esos trámites gente, y en mis redes sociales, Alex Bautista, en Facebook, Alex Bautista 1, en Instagram, y Iván Alejandro Bautista González, no, Iván Alejandro, o Iván, Iván Alejandro Bautista, o Iván Bautista González, creo en, en TikTok, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden encontrar, ahí si de repente, subo video y así, y pues bueno gente, ya, ya estuvo bueno, estar abriendo como loquillo, aquí con ustedes, que se hayan pasado muy bien, principalmente, ya saben, cualquier comentario, aquí es bienvenido, bueno, malo, crítica, no crítica, ustedes saben, pero si les, les agradezco mucho, una vez más, la gente que se suscribe al canal, que me escucha, que me aguanta, a veces hasta una o dos horas, aquí hablando como loco, este, y pues ya saben, gente pendiente, es, el día de hoy, no tuve anécdota, no tuve anécdota, pero ya, a lo mejor para el domingo, tendremos, ahí una anécdota, de, de nuestra amiga Saraó, o si no, de, nuestra amiga Panchita, porque ya, ya se puso el corriente, la amiga Panchita, ya, ya regresó, de donde andaba, no andaba, no andaba perdida, andaba aquí, este, pero bueno, ya veremos, como, como nos va gente, Dios me lo bendiga, cuídense mucho, ya está poniendo frío, ya me lo viene navidad, y pues, pórtense bien, porque si no, tanto colón, le voy a traer los regalos, se despide de ustedes, amigos, ahora de los listas, nos vemos en un episodio nuevo gente, hasta, luego, bye, bye, bye,